Los empleados de cuatro parques arqueológicos del país suspendieron parcialmente sus labores en demanda de un bono atrasado. Los trabajadores del Parque Nacional Tical, El Naranjo, Tacalicabaj y Caminaljuyú se declararon en asamblea para denunciar que no han recibido un aporte mensual de 500 quetzales desde el año 2012. El representante de los inconformes, Roberto Oteo, aseguró que de no haber una respuesta por parte de las autoridades, cerrarán los parques para incrementar la presión y obtener una solución inmediata.